Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hace más de 30 años, Agustina era una niña pequeña y se había muerto a Vita, así le decía ella a su abuela. Un día su mamá la vio salir por la puerta de la cocina con un papel en la mano y la siguió con la mirada y vio que Agustina se paraba en medio del jardín, ponía sobre las palmas de sus manos esa hoja y se quedaba quieta. Su mamá salió y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo, le hice un dibujo a Vita y se lo estoy mostrando. Maravillosa inocencia y ternura la de Agustina, que quería compartir con su abuela, que le habían dicho que se había ido al cielo, ese obsequio fruto de su amor y seguramente también del sentimiento de falta que vivía en su corazón de niña ante la desaparición física de su abuela. Nosotros usamos permanentemente la expresión del cielo para hablar de este modo de la dimensión propia de Dios. Ni siquiera deberíamos decir el lugar de Dios, porque Dios no tiene un lugar del mismo modo que no tiene un tiempo. Dios está siempre y en todas partes, como me enseñaron a mí cuando fui al catecismo. Era un poquito más grande que Agustina cuando le mostraba el dibujo a Vita, pero allí de memoria me enseñaron a responder a la pregunta, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todas partes. No hay un lugar para Dios. San Pablo va a decir en una de sus cartas, en Dios somos, nos movemos y existimos. Es decir, que Él nos rodea de forma absoluta, nos contiene como una madre contiene a su criatura en su vientre mientras lo está gestando. Pero también es verdad que San Agustín enseñaba que Dios está más dentro de mí que yo mismo. Es más interior a mí que yo mismo. Maravillosa manera de comprender que el Dios trascendente en quien somos, nos movemos y existimos, es también el Dios inmanente que nos ocupa como si fuésemos su templo. Jesús nos decía el domingo pasado en el Evangelio, quien me ama escuchará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada. Nosotros sabemos que Dios tiene su morada también en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, celebrar la Ascensión de Jesucristo no es, según el relato, el hecho físico de la subida de Jesucristo al cielo material. Lo que nos quieren enseñar los relatores es que Cristo que había compartido en toda nuestra condición humana, Cristo que había asumido el espacio y el tiempo haciéndose hombre en el seno virginal de María, vuelve ahora resucitado y glorificado a esa dimensión propia de Dios que lo trasciende a todo, pero que también ocupa el interior de todo. Interior más a mí que yo mismo. Entonces, celebrar la Ascensión del Señor no es celebrar que Él se ha ido al Padre, es celebrar que Él ha venido al corazón de cada uno de nosotros. Es celebrar la cercanía, la ternura, la más radical de las ternuras. Es verdad que se nos había manifestado de ese modo increíble la ternura y el amor de Dios y su voluntad de estar con nosotros cuando el Verbo se hizo carne, habitando entre nosotros por su nacimiento del seno virginal de María. Pero no es menos verdad que ahora, ascendido al Padre, ocupa espiritualmente el corazón de cada hombre. Cada uno de nosotros hoy celebramos el abrazo de Dios en nuestro interior. Cada uno de nosotros hoy celebramos que Cristo glorificado no solamente lleva a la humanidad a la dimensión divina, sino que hace presente la divinidad en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Hoy estamos celebrando no distancia, sino cercanía. Hoy estamos celebrando no lejanía, sino abrazo. Hoy Cristo abraza a cada hombre y a cada mujer hasta el confín de la tierra y hasta el último día de la historia, porque así es como Dios quiere estar con nosotros por medio de su Hijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy celebramos la ascensión del Señor, que es el triunfo definitivo de Jesucristo sobre el poder del pecado y de la muerte. Hoy celebramos el triunfo de Cristo, que es también triunfo nuestro. Y hoy celebramos ese amor extraordinario de Dios, que no quiere separarse de nosotros, sino que quiere abrazar a cada uno desde lo más profundo, desde lo más hondo del corazón de cada uno, y estar allí acompañándolo siempre y en todo, siempre y en cada acontecimiento, en los buenos acontecimientos y en los malos acontecimientos, en la salud, pero también en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Dios con nosotros. Eso celebramos al celebrar la ascensión del Señor Jesús, que Él nos regale esa serena certeza que nos da la fe de saber que el cielo ya está en nosotros. Somos hombres y mujeres llamados al cielo, pero hombres y mujeres que poseen el cielo en el interior de su corazón. Allí, en el interior del corazón, nos encontramos con Dios. Allí, en el interior del corazón, sabemos verdaderamente del amor del Padre por nosotros y de su deseo de compartir nuestra vida para que nosotros un día compartamos su gloria. Amén. 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 Gracias por ver el video